Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Hoy que a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente desvía Yo por ti por ahí me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en toda la esquina este salsón sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí La Rosalía, mira ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina esta sazón sonaría? ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina esta sazón sonaría? ¿Por ti? ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina esta sazón sonaría? ¿Quién lo diría? Once upon a young year When all our shadows disappear The animals inside came out to play Went face to face without our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father He told me, son, don't let it slip away He took me in his arms, I heard him say When you get older, your wild heart We'll live for younger days Think of me if ever you'll be free He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights to never die My father told me My father told me When thunder clouds start pouring down Light a fire they can't put out Carve your name into those shining stars He said go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I'll guide you home no matter where you are One day my father He told me, son, don't let it slip away When I was just a kid I heard him say When you get older, your wild heart We'll live for younger days Think of me if ever you'll be free He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights to never die My father told me These are the nights to never die My father told me My father told me Trayme una dosis de champaña Que hay una hippie que la mente a mí me daña Y yo no sé, una mirada que engaña Parece buena pero conozco su maña Luz se apaga Que ella le caiga Lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de espalda Pelonas y mis manos entran por tu falda Luz se apaga Que ella le caiga Lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de espalda Pelonas y mis manos entran por tu falda Bebé solo quiero invitarte a la pista pa' que bailes y tu cuerpo me resalte Tiene una mezcla de belleza con arte Tiene una mezcla de belleza con arte No quiere conocerme solo quiere disfrutarse la noche Lo que está pasando es que te prende en candela que quema Tiene los poderes en el sistema Pero se me olvida que yo tengo a mí Ni si se entera puede ser que enseguida ella me deja Si como lo mueve me lo hace No soy responsable de lo que pase Y es que se te ve de lejos se ve Que no eres la misma si te pego a la pared Vete en tu ala pa' cerrar un durarte doce Hacemos la pase y después no me conoces Ella y hola se está bebiendo roce Buscándome la vuelta pa' que abajo yo te roce Y es que yo te quiero solo pa' me He tenido a otra y no son hace No creas tú lo que dicen por ahí Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, baby Y es que yo te quiero solo pa' me He tenido a otra y no son hace No creas tú lo que dicen por ahí Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, baby No se apaga que ella le caiga Lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de espalda Pelonas y mis manos entran por tu bala Lili, lili, yo quiero un baile, bebé, tengo la recta Mami, cájale, yo espero que le meta No hay cirugía, ya no soy buena completa Muri tan grande que puede que en el mahón ya no le quepa, yeah Qué rico, mami, se te marcó el tani, yeah Coyando solo en Miami, no es de Ecuador, pero me quito Vino de Venezuela, pero se va conmigo pa' Puerto Rico, yeah Estoy pegadito como un bolero, yeah Lo toqué y no me puso perro, yeah Sus vines están hechas de acero, yeah Con un beso me pasa a las seis cero Yo to' se me quedo' tu lápiz, labial rojo Algo esta noche planifican tus ojos Que llega el momento de estar solo Que tu cuerpo quiero conocer todo Y es que yo te quiero solo pa' me He tenido a otra y no son hace No creas tú lo que dicen por ahí Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, baby Es que yo te quiero solo pa' me He tenido a otra y no son hace No creas tú lo que dicen por ahí Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, baby Pero se apaga, no sé a que ya le caiga Lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de pala Pelonas y mis manos entran por tu falda, yeah El culo se apaga Ozuna Rarrao Alejandra Lili Máhué Lo, 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 nai Dímelo a hacer Gabi mío Sentrilleta Nibiru Oh, shit Lo, 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 lo I know shorty and she doesn't want no slow song Had a man last year, life goes on Haven't let that thing loose, girl, it's so long You been inside, know you like to lay low I been peeping what you bringin' to the table Workin' hard, girl, everything paid for First, last phone bill, car, no cable With your phone out, gotta hit them angles With your phone out, snappin' like you Fabo And you showin' no, but it's alright And you showin' no, but it's alright It's a short life, yo That's a real one in your reflection Without a follow, without a mention You really piping up on these You gotta be nice for what to these I understand You got a hundred bands You got a baby bands You got some bad friends High school pics, you was even bad then You ain't stressin' off no lover in the past tense You already had them Work at 8am, finish round five All down, you don't see them outside They don't really be the same offline You know dark days, you know hard times Doin' overtime for the last month Saturday, call the girls, get them gassed up Gotta hit the club, gotta make that jump Gotta hit the club like you hit them, hit them, hit them angles With your phone out, snappin' like you Fabo And you showin' no, but it's alright And you showin' no, but it's alright It's a short life Uh-huh Uh-huh Oh yeah He's Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Gotta make that jump Gotta make that jump Gotta make that jump ¡Suscríbete!